Ha detenido. Lo siento, Gaffarney, pero tenía que interrumpir su tranquila velada. No se preocupe, sir. Yo también le he impedido dormir. Cierto. Y por eso no hablaremos más esta noche. Mañana continuaremos más descansados. ¿Puedo invitarle a subir a mi coche? Un momento. Sí, señor. Es solo por seguridad. ¡Gaffarney! 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 Por cierto, tengo que darle las gracias. ¿Usted? Sí. Y no solo yo, sino todo el alto mando. ¿Cómo debo entender eso? Nos ha hecho un enorme favor con la información que ha enviado hoy. Desde aquel fatal accidente de nuestro amigo el comandante Smith, supe que usted había visto nuestros planes. Debe saber que... el alto mando británico los ha cambiado. Nuestras líneas de defensa ya no estarán en Al-Anjalfa como ha informado a Romer. Están en el Alamey. ¿Qué hace usted por aquí? Le estaba esperando, Ser. Ese libro, Rebeca, es el código alemán. Lo he descodificado. He descifrado todas las emisiones alemanas. ¿Cómo tenemos el código? Es usted increíble, Kay. En el futuro no será de mucha ayuda. Enséñemelo. No. Antes tengo algo que decirle. Gaffar Bey. Gaffar Bey. Le conoce. Gaffar Bey. Es un espía de Romer. ¿No me cree? Claro que sí. Ya lo sabía. Le acabamos de atrapar. ¿Detenido? ¿Y qué pasará con él? ¿Le van a fusilar? He hecho todo este trabajo. Este libro solo lo conozco yo. Y sin mí, sin mi relación con Gaffar Bey. Nunca lo habría conseguido. ¿Qué? ¿Quieres regatear conmigo por él? Para mí todo está muy confuso. He trabajado demasiado. Puede que nada sea cierto. Pasado mañana estaré en Bad Dug. Así que le gustaría que viviera. Kay. Hoy por la tarde he oído que Churchill vendrá mañana al Cairo. ¿Le basta con que le prometa que hablaré con él sobre su amigo Gaffar Bey para que no lo fusilen? Me basta, sir. Gracias. 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 Gracias.